Bueno, quedaba el momentico de la tontería, porque hay que pelos ya, porque he grabado la aurora de la Virgen de Nieva para luego subirla a las 8 y ahora queda la de las tonterías. Así que voy a cantar, ¿qué voy a cantar? ¿Con qué os voy a sorprender hoy? Con los ejes de mi carreta y cantaré una versión original y otra inventada, adaptada para el tiempo anti-coronavirus. ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado. ¿Por qué me falta un tornillo? Me dicen que estoy chalao. Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los quiero engrasados? Me encanta veros el tonto y parecer un chiflao. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Hasta encerrados en casa, la diversión es certera. Andar y andar los caminos sin nadie que me entretenga. ¡Qué aburrido! Bien solo viene familia, alegre es la cuarentena. No necesito silencio, ya no tengo en qué pensar. Que todo el tiempo del mundo quiero a tope disfrutar. Tenía pero hace tiempo, ahora no pienso más. Maquino mil estrategias para poder aguantar los ejes de mi carreta. Nunca los voy a engrasar. Un besazo ya por otro día, ánimo. Apagaré. Un besazo ya por otro día, pero bien listo. Gracias.